Hay un montón de camarones, granos y lamas también y lamas, este... putes cuñecos así, pescados Aquí solo este va... ¿Estoy viendo yo? Ajá Por todos lados están los nombres de los existentes integrantes del canal Sí, aquí todo Ocho de la B.S. de Tabichuga Qué bonito va, porque ellos han visto el antes y el después de todo esto Sí Yo solo veo una piedra de allá y allá después está mi nombre para que quede ahí Yo el video solo en la barra voy a poner Caterina en la arena Ah, sí Mi mano también la puse ahí Él quiere cuando yo cuando ya no esté en el canal entonces a B.S. le falta bastante falta que se caiga esta... la barra está tan grande está tan grande Ahorita que usted se tiró ese golpe ¡Hey, Lipe! ¿Recuerdas? Ah, sí Que el día que usted se tiró de ahí del... 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 delástico había tentado y golpeó ¿Qué? Que estaba un machito Pero mire Lipe hace el día que nos estábamos tirando de ahí de vuelta para la trapa ¡Ay! Me ha tocado, me quiero ¿Sabe qué es lo peor? ¿Qué cosa? Que yo estaba con el miedo que me iba a tirar que me iba a tirar y cuando me tiré caí de espalda caí con esto y todavía me duele aquí y me dice allá iba yo cansada por la grava y me dice la gente Katy se tiene que volver a tirar yo con el gran dolor en la espalda yo ¿Por qué? y me dice la gente porque se descargó la cámara ajá 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 el día sí se descargó la cámara o sea, no hay... ¿Cómo se dice? no hay pruebas que yo me tiré pues ese día ajá o sea, sí me tiré después pero... y la segunda que era cuando la norma yo se grabó pero también un parque fue como disculpa porque yo mucho lo pensé y ya me había dicho a... que la cámara es que no tienen que tener miedo no tienen que tener miedo o sea, hay momentos en los que no da miedo pero que ahí está que uno que nunca lo ha hecho o sea, te da miedo ah, eso sí o sea, te da miedo cuando uno ya lo ha hecho a otro te da miedo como que me iba a tirar tu de aquí que no me da miedo ya en la altura sí o de eso pero como dije que nunca habíamos tirado o te la ha hecho para atrás de esa altura y la ingenuidad miedo eso no porque eso es lo que vas a hacer en el agua pero cuando uno se mide en el seguro pues ahora se lo ha hecho por eso porque fíjate en el agua estábamos aprendiendo a hacer unos diapique o estábamos aprendiendo o estábamos aprendiendo así que decía yo aprendí más o menos pero ahora ya queda miedo porque la vez que estábamos aprendiendo es de la esquina de la espalda es que cuando uno se voltea ya queda inseguro y dice oh se lo ha pasado es que cuando uno se voltea y dice se lo ha pasado ajá así pasa siempre no 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 es que desde que vinimos mira nos vinimos caminando todos desde el asejo mira y después vinimos a hacer cosas en el carro ya en el carabanderas en el carágua en todo porque pues si queremos salir rápido en todo esto y dejar una condición lugar para que los suscriptores vengan y vengan que estamos hackeados y ordenados y que tenemos que presentar mi lugar y porque no solo nosotros pasamos aquí hay muchas personas que vienen aquí si es te gusta si tú quedas a un lugar a primera vez y respondes a ti cuenta porque si yo vengo aquí después de todo su uso y vosotros ya voy a entrar no, porque nosotros encontramos las fotos no nos ha quedado bien pero ahora que vienen nos vienen a un lugar para que nos vayan a entrar y porque hay gente que viene aquí a bañar hay bastantes personas que están buscando y por eso ya están buscando esas maravillas de la chica y entonces vamos a encontrar esa maravilla en el barco y nos parece que estamos aquí responsables de todos como vosotros ¡Lompe! 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 No me llevaron la cuenta para balancear es algo que es algo que me hacía y era un buen golpe acá se van a ir para la clínica ambulancia ya se va a caer ya se va a caer ya no descalzo está listo yipe también me caigo bailemos bailemos ya me caí mire usted me va a botar eso quería botar no, no no y aquí va a quebrar las bombas hija de suerte así son ahhh a las 5 llega aquí a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana si usted ve que ya no me caigo a las 6 de la mañana ya se le están notando los músculos a Don Pei mira el pechote, el pecho peludo el pecho peludo el pecho peludo malo Don Pei es para malo ajá baja crees voy a llegar a 9 de la mañana a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana 50 hay 55 tiene 55 53 por el tiempo eso está hablando hace rato hace rato hazme que ustedes vayan para que vean que detrás digo lo mismo que Don Pei ya tienen a la casa de lava ajá No las aparentan, o sea, se ven, o sea, imagínense, por ejemplo, hay señores allá saludables de 50 años, que ya están así, y se ven hasta de 60, 60 años, y yo con 17 años me miro viejo. Pues no, usted le quiere decir que se ven saludables, obvio, aunque no los tenemos, y con atlético, no, me refiero, pues, que se mantienen. Atlético de Don Pei. Don Pei es atlético. Obvio. Ah, si veas, cuando empezamos a correr, Don Pei va, venía Don Pei a las 5 de la mañana a correr. Pero estos venían, yo ya había corrido, me siento, bueno, tanto la última estaba yo cuando venían algunos ahí, como que para la horca los traía. Pero yo hubo, también venía a las 5, a las 5. Ah, cuando pusieron la hora a las 5, si venías a las 5. Nunca la pusieron a las 5, Pei. Pero cuando la ponían a las 7, venían, a tantos minutos para las 7 venían. A las 6 y 59. Y el otro? Ahí, ¿qué? El, el zombie, el zombie. Y ya está jovencito, niños. Ríanse de la vida, que la vida no sabía de ustedes. Nadie a los maneres de los ancianos. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Usted dijo que era joven. No, no, tampoco. Queremos ahí, por lo menos ahí, por lo menos en, en muchachos, muchachos. Muchachos, si, porque ya decirle viejito, ya es una ofensa grande. Sí, porque yo contigo siete años, cuando te lo cambié. ¡Por ahora! Esto es a faltarle respeto a Don Pei. Sí, claro, claro. ¿Quién Pei? ¿Eh? ¡Vale! ¡Vale! ¡Pues sí! Don Pei, ¿sabes lo que extraño yo ahora? Que digan... Que digan... Don Pei... La Walli... Esa siempre, si estaba, fíjate, decir eso, que decíamos. La Walli... Porque en la época que estuvimos trabajando decíamos... Don Pei... La Walli... ¡Pero mira el chido! La Walli, Walli, Walli... Al limpe le decimos la Walli. ¡Walli! ¿Eh? ¡Ah! Pero va que todo comenzó por algo, papi. Y usted le dijo... La Walli... Y le dijo... Don Pei... Y le limpe. Sí, le limpe. Ah, sí, pero está hondo. Son 40 metros, así de un grupo. La única es de todo. Pero ahí andan los pescaditos, pa. Ya andan los pescaditos. ¡Ey! Ya... Como que dices... Miren, estas cosas... Estas cosas estaban ahorita como cuando uno manda peludo. ¡Ah! O cuando la mujer manda maquillada, ya anda toda desordenada y tal. Y uno dice... ¡Uy! ¿Es eso? Las astras cuando ya se maquilla y todo. ¡Ey! ¡Qué bonita se ve! ¡Ey! ¡Sí! ¡Mala misión! Así está esto. Ahorita le estamos pegando una chaiñerita. Estaba todo feo. Como cuando yo no me he quitado el pelo. Que tengo unas hermanas en el hospital. Ya me siento así tenudo. Y digo... No, pero tú me vas a poner guapo. ¡Ah! Entonces... Sí, porque imagínese... Su esposa siempre anda bien bonita y dice... Todo feo. No, le va a quitar... No, es que... Ella nunca va a dejar ser fea. Ya no. Lo equivoqué, va. ¡Ah! ¡Ah! No, es que ella es chiquita. Ella es chiquita. Hazme como haces. Es hermosa. Es hermosa. ¡Mierda! 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 ¿Cuándo va a llevar a su casa? ¡Cuándo usted quiera! ¡Esta es mi mala fe! ¡Nunca me ha llevado a mí! ¡Va a llevarla a ella! ¡Mierda! Pero ella me está diciendo cuándo. Yo les he dicho. ¡No! Me ha tocado decirle... ¡Mierda! Vamos a la casa. Dísela que ella quiere hacer una comida. ¡Mierda! ¡Mierda! Sí. Como lo que preparó aquella vez. En la casa del Chelito. ¡Mierda! ¡Ah! Aquella vez igual fuimos a la casa del Chelito. ¡Mierda! A la familia de la esposa de él. A comer. ¡Mierda! ¡Qué linda la familia de ellos! La familia de Faye. ¿Y hasta dónde vivemos? ¿Al otro lado del río? Al otro lado del río vive el Chelito. Pero son bien humildes. Sí. Son bien, bien. Son buena onda. Son bien buena onda. La verdad que... Si a tu le digo. Gracias a Dios. No me quejo de lo que tengo. Tiene... Tal vez no tiene lo que el otro tiene. Pero tengo lo que yo necesito. Ajá. O tiene lo que ella necesita también. No es necesario. No. Ella es bien linda. Ella es bien... Ella es linda. Lástima. Lástima al esposo. Feo y todo hija. Pero lo justo... Son lo bueno. Son lo bueno. No. No. No sé. ¿Sabes lo que me gusta de Faye? Que él se habla bien lindo de la esposa. Habla maravilla. Porque fíjense que yo he escuchado. Porque yo he escuchado a algunos hombres. Uno siempre habla de las personas. Lo que la persona hace por ganar. No habla mal. Lo que la persona hace. Lo que la persona hace. Lo que la persona hace por ganar. Bueno. Mira. Yo siempre lo he dicho. Me voy a morir viejito, viejito. Viejito, viejito. Primeramente Dios y con ella. Si me casé fue por algo con ella. Porque yo sabía que era la mujer que yo quería para... Para toda su vida. Para toda mi vida. No lo hice solo por aparentar ni nada. Porque... Los hombres son...